Buenos días Universo, buenos días Sol, buenos días América. Estamos conjuntamente en cadena con uno de los programas tradicionales de Colombia, iniciado en Barranquilla, como lo es Caribe Multicolor. Conjuntamente estamos asociados a través de la comunicación comunitaria alternativa con contorno judicial. Igualmente está con nosotros el Quijote a la dirección de Carreño y con nosotros también igualmente Canal Vía 3 Televisión, donde vamos a irrumpir y vamos a romper esquemas en esto que se ha denominado la nueva era de la historia de la humanidad con el coronavirus, demarcando un verdadero inicio contemporáneo de la historia de la humanidad. Porque la naturaleza nos ha implicado de que la historia tiene que comenzar cambiando todos los parámetros, porque si no vamos a desaparecer como especie. Por eso la invitación especial es a que Caribe Multicolor, en asociación con la comunicación comunitaria alternativa, con Canal Vía 3 Televisión, con Contorno Judicial, El Quijote y todos los medios masivos de la comunicación comunitaria, estaremos dando la batalla de los cambios trascendentales que necesita el mundo y que necesita la humanidad para de una vez por todas componer y asegurar el paso de la humanidad hacia cuando la naturaleza misma lo determine como final. Mientras tanto estaremos a la vanguardia de buscar los cambios que necesitamos para desarrollarnos como especie y poder permanecer en esta cosa linda que se llama el universo y más concretamente globo terráneo. Bien mis amigos, luego entonces queremos comenzar esto diciéndole que quien les habla, su director de la Bogotá Verde y Multicolor, amigo de ustedes Jairo Padilla Pereira, bajo la producción de Héctor Tocarema, el que sí sabe cómo es la crema. Bien, y entonces vamos a comenzar diciéndole a ustedes que hemos querido iniciar una nueva prospectiva, igualmente en este nuevo siglo de la historia de la humanidad, porque hablar del año 2020 realmente es relativamente una mentira, porque la historia de la humanidad tiene aproximadamente 80 mil años a 100 mil años que apareció el hombre desde el punto de vista humano, no haciendo relación con la historia de la humanidad que posiblemente provenimos del pez o que provenimos de los homínidos o que provenimos del simio. Vamos a prácticamente analizar todo este proceso en este programa noticioso, en esta revista diferente, con unos parámetros fuera de contexto, donde realmente en esta nueva etapa queremos demostrar que la historia de la humanidad ha cambiado y podríamos decir, y no me equivoco, a que comienza desde este año 2020, hipotéticamente clasificado y ubicado en la historia de la humanidad, podríamos decir que comienza el año cero o el año uno de unos cambios trascendentales que tiene que dar la humanidad y que desde aquí sí podríamos comenzar a contar un verdadero insuceso o suceso como lo es el coronavirus donde el ser humano va a tener que cambiar o si no desaparecemos como especie. Y les voy a decir por qué, porque realmente hablar del año 2020 es relativamente mentiroso porque realmente ese término o ese parámetro ha sido demarcado por las guerras, ha sido demarcado por los que gobernaron en ese momento y partieron de cero bajo unas condiciones de guerra nefastas, de imposiciones que se han venido dando a través de la historia de la humanidad. Entonces, por eso nosotros, a través de una realidad, porque al hablar en el exceptisimo de que el diluvio universal, mucha gente no lo cree y que Moisés tampoco apareció en la historia como una verdad y tantas cosas que el hombre quiere negar y que no tenemos objetivamente y científicamente las pruebas, nosotros sí tenemos las pruebas de que aquí comienza una nueva historia de la humanidad porque hay un cambio trascendental que va a demarcar unos cambios dentro de la economía y dentro de la misma cultura, analizando que la cultura es la que determina el conocimiento y no es el conocimiento quien determina la cultura. Por eso, nosotros vamos a demostrarles a ustedes científicamente cómo verdaderamente la historia de la humanidad está plasmada en una aproximación a 100.000 años que apareció el hombre. Desde el punto de vista, puede ser de la creación, si usted cree en Dios, o desde el punto de vista científico, de la aparición, que es un concepto también diferente. Porque cuando hablamos de aparición, estamos hablando concretamente de algo científico, de algo objetivo y cuando hablamos de creación, estamos hablando de Dios y estamos hablando de las cosas más sublimes y de las cosas más internas de nuestro corazón que definitivamente yo me inclinaría más por el lado de la creación. Sin embargo, no soy materialista total o espiritualista total para decirles a ustedes qué concepto y qué definición y qué realidad dentro de su concepción filosófica les pertenece. Vamos entonces a colocarles un tema que, como nos caracteriza a nosotros, este programa tiene sabor, este programa tiene cultura, este programa tiene mucha dinámica, donde apenas estamos en una apertura. Vamos a tener mucho movimiento, vamos a tener mucho sabor, vamos a bailar con ustedes, vamos a comentarles a través de la música, que es nuestra cortina, que es nuestra presentación, vamos a decirles la verdad a través de la cultura musical, porque nuestro fundamento va a ser precisamente la música latinoamericana popular. Hoy denominada salsa, porque ustedes saben que una salsa es precisamente todos los conjuntos o todos los infinitos nombres que ha recibido precisamente la música popular latinoamericana. Cuando les hablo así, les estoy hablando precisamente de una charanga, les estoy hablando de un bugalú, de una pachanga, les estoy hablando de un son, les estoy hablando de una cumbia, les estoy hablando de un porro. Toda esa música la va a escuchar usted por estos programas que vamos a desarrollar a través de la comunicación comunitaria alternativa, donde vamos a empoderarnos para decir la verdad de lo que necesita el periodismo de hoy, porque vamos precisamente a buscar la verdad y a buscar los cambios que definitivamente necesita la humanidad. seguidamente vamos a colocarles a ustedes, estimados amigos, estimados hermanos, vamos a colocarles un tema que los va precisamente a despertar, a despertar, porque les traigo nada menos que a una de las agrupaciones más importantes en estos momentos del mundo, porque en los premios Grammy está la vanguardia. Les estoy presentando a la calle 13, donde conjuntamente allí está la voz de Totólamón Pocina. Está también una peruana que se llama Susana Baca y también está una brasilera que se llama María Rita, donde ustedes van a ver en resumen lo que está pasando en la humanidad. Esto dice así, calle 13, Latinoamérica. ¡Sabor! Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intidaipi. Allí, ya, 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 Puerto Rico Nación Manta Pacha va a ir a la calle 13 y las patas lo vemos en esta vallada y en esta vallada Latinoamérica y en esta vallada Cancunapa. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado Con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando y tu amor, vamos caminando Vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Voces de un poco Vamos caminando, aquí estamos de pie Que viva la América No puedes comprar mi vida Óyeme, qué rico, definitivamente La calle 13 Allí se plasma la realidad De lo que está pasando Con nosotros los humanos Por eso Hemos querido analizar Qué es lo que está pasando en estos momentos Con la historia de la humanidad Si nosotros No aterrizamos Y no nos concientizamos De que La economía Debe estar al servicio del ser humano Y no el ser humano A favor de la economía Si nosotros No aterrizamos En que la economía Es ecología Entonces Precisamente No vamos a poder Soportar Los embates Que la naturaleza Está Respondiendo A los abusos Históricos De Una minoría Entre otras cosas Hay que hacer claridad sobre eso Sobre una gran mayoría Que Ha sometido Históricamente Y que Todo es producto De lo que Pasó Cuando El hombre A través De su historia En su propio origen Es El matriarcado Quien Origina La reproducción Y la producción Del ser humano Y cuando Llega el patriarcado Que es el punto De partida Es el punto De desequilibrio De ir en contra De la naturaleza Porque El matriarcado Fue El momento Más feliz De la historia De la humanidad Porque había Un equilibrio Entre La mujer Y el hombre El hombre Tenía Que respetar A la mujer El machismo Que es la violencia Y que es el origen De la problemática Cuando nace El patriarcado Que es el machismo El sometimiento De el hombre Sobre la mujer En donde Nos trae como consecuencia Tener que ir nosotros A la guerra Y tener que morir Y tener que Soportar Una condición Anormal De que nosotros Somos más fuerte Que la mujer Y Esa fuerza Que si bien De pronto Biológicamente Puede ser cierta Pero que Desde el punto De vista Genérico No es La condición De la fuerza La única verdad Para poder Desarrollar A la humanidad Porque la fuerza Bruta No es Verdaderamente Lo que nos va a indicar El desarrollo De la humanidad Están Las cosas De la mente Están las artes Está la música Está La capacidad Del ser humano Que No hay ninguna Diferencia Entre la mujer Y el hombre Para poder Tener El poder Porque el poder Es bueno Pero bien Fundamentado El poder Es benigno Cuando Va a favor Del ser humano Pero el poder Maligno El poder De El egoísmo Del individualismo Es lo que nos trajo La desgracia De estar En unas condiciones Verdaderamente Infrahumanas Y que Esto que está pasando Con el coronavirus No es sino Las respuestas De la naturaleza A todos Los atropellos Que hemos venido Cometiendo Con la faz De la tierra En donde La superproducción En expansión De la razón Científico Tecnológica Nos ha llevado A que Tantas Cosas Producidas Tantos Carros Tantos aviones Tanta polución Tanto Bióxido De carbono Sea El resultado Y el producto De un cambio Climático Que nos absorbe Y que nos puede Llevar Definitivamente Al final De la historia De la humanidad Abortando Un proceso Que solo La naturaleza Lo podría Determinar Luego entonces Vamos a seguir Explicándole Todas estas cosas Que tienen que ver Con ecología Todas estas cosas Que tienen que ver Con el equilibrio Y el equilibrio Precisamente está Está en economía Porque la economía Significa Equilibrio Y significa Economía Norma Y eco Equilibrio Etimológicamente Hablando Luego entonces Mientras nosotros No respetemos Esos parámetros Mientras nosotros No respetemos Esa realidad Estamos condenados A desaparecer Porque una minoría Se ha impuesto Sobre una mayoría Que Producto De Los armamentos Porque el hombre Ha sido Derrotado En su mayoría Por la tecnología Por las armas Por lo bélico En donde Las mayorías Sin estos elementos Se ven Precisamente Agobiados Derrotados Y sin poder Responder Ante La tecnología Que definitivamente Y más en lo bélico Con tantos armamentos Y con Con tanta Tecnología bélica En donde Hoy en día Se habla Prácticamente De misiles Con Curvas Y con Verdaderos inventos Que realmente Han sometido A la mayoría De la humanidad Pero que La misma naturaleza Está reclamando Lo que Le pertenece El equilibrio Vamos a Colocar un tema Que nos va Precisamente Advertir Que Esta humanidad Tiene que cambiar Charlie Palmieri En un tema Verdaderamente Universal Y dice así Que humanidad Sabor Y fresco ¿Por qué han de meterse En mi vida? Si yo No me meto En la vida De nadie ¿Por qué ha de ser Que humanidad Lo que tú haces Cómo tú vives Cómo lo quieren saber Lo que tú haces Cómo tú vives Cómo lo quieren saber Que humanidad Que humanidad Oye mira Cómo dice Yo te lo voy a explicar Caballero Que humanidad Que humanidad Si yo Le bato Una jebita De la quieren mandar Más ganso de beso Que humanidad Que humanidad Que me petea De aquí Me petea De allá Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad, que humanidad Que humanidad, que humanidad Que humanidad, que humanidad Que como quiera que tú vives, tú la tienes que pagar caballero Qué humanidad, qué humanidad Me petea de aquí, me petea de allá Qué humanidad, qué humanidad Qué humanidad, qué humanidad Si yo levanto una revista Te da bien, mangar, mangar, son, que son Qué humanidad, qué humanidad El mundo está bien, el loco soy yo Qué humanidad, qué humanidad La verdad, si nosotros no cambiamos Estamos condenados a desaparecer como especie Lo dice nada menos que Eddie Palmieri Conjuntamente con Charlie Palmieri En una de las agrupaciones más importantes de Puerto Rico Que se instalan en Nueva York Y se instalan en Estados Unidos Y demarcan un hito también en la historia de la música salsa Siendo también personajes puramente latinos Fundamentalmente Puerto Rico Como también vamos a ver posteriormente Cuba y Colombia Como hacen parte de todo esto que nos va a cambiar Porque la música como cultura Es la que nos va a dar el fundamento sublime Para llegar a la conciencia Y a los cambios que de una vez por todas tenemos que dar Y la música va a ser el paliativo Y la música va a ser precisamente El que va a hacernos llegar a la conciencia Que es donde está nuestro error No nos hemos concientizado Estimados amigos La verdad da grima Que hasta el siglo XXI Todavía no hayamos dado el cambio trascendental Como humanos Para abrazarnos, para estrecharnos Para querernos como hermanos Porque a la hora de la verdad Provenimos de un pilum genético Único, original y común Del cual nos hace hermanos Porque a la larga Si vamos a estudiar La familia sindiásmica Y si vamos a estudiar El origen del ser humano Cuando es el matriarcado Quien origina la historia de la humanidad En donde por línea materna Se daban los apellidos en aquel entonces Y que eso lo perdimos Cuando precisamente el patriarcado El machismo derrota al matriarcado En la historia que precisamente un homero Destaca en su obra La Iliada y la Odisea Donde vamos a ver allí Uno de los primeros escritos Y donde también vamos a ver a un Marx Y un Engel Y vamos a ver un Bachofen Explicando la verdadera historia De la humanidad Cuya Cuya originalidad Y valga la redundancia Si es que hubo por allí Es precisamente el matriarcado Que da origen a poder sobrevivir Por más de 70 mil años Y que el sufrimiento del hombre Comienza apenas hace 4 mil años No pasa de 5 mil años Donde se impone precisamente el machismo Sobre el matriarcado Y son los 5 mil años de sufrimiento Los 5 mil años de división Los 5 mil años de verdadera De verdadero individualismo De verdadero egoísmo Que nos mantiene en esta situación engorrosa Y miren ustedes como Lo que les estoy diciendo Es tan verdad Que precisamente Voy a colocarle seguidamente Un tema Que hace hincapié A lo que pasó por ejemplo Con Saddam Hussein Un hombre Que quiso Componer la historia de Irak Y volvió a Irak Uno de los países Más prodigiosos Y los países Que la pobreza La aniquiló Casi en un 99% Y que prácticamente Murió en el año 2006 Prácticamente asesinado En unas condiciones Verdaderamente infrahumanas Como también sucedió Con Yasser Arafat Asesinado en el 2004 Ustedes saben que Él fue el presidente De la autoridad palestina El hombre Yasser Arafat Nace en Egipto En el Cairo Y prácticamente También es Asesinado Vilmente Por Buscar La liberación De lo que se Denominó Se denominó La OLP La organización De la liberación De palestina Seguidamente Vamos a escuchar Entonces Nada menos que Orestes Pilato Y en eso que dice La cosa Suelvan esa cosa Que se está complicando Aguanten esa cosa Que viene La cosa La cosa que está Escuchando Es cosa para Meditar La cosa que está Meditando Es la cosa que debemos Meditar La cosa se está Complicando Y eso lo sabe Sadar La cosa viene Galopando Y por eso ya rompió Con Arafat Misericordia A Dios En el cielo Que la cosa No se vaya A complicar Misericordia Por el universo Porque la cosa Puede El mundo Destrozar La cosa Se está Complicando Y eso Lo sabe Sadar La cosa Viene Galopando Y por eso Ya rompió Con Arafat Y por eso Ya rompió Con Arafat Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Ya yo no quiero Más complicación Que a mí me esté Postergando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Al galope El caballo Centella De llanero Solitario Se está Escuchando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Lo que se complica No me mortifica Ya yo lo estoy Arreglando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Alí va Bailó Cuarenta Ladrones Arafat Lo está Buscando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Abre 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 Guatazá Resuelvan Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Meditando La violencia Y lo bueno Olvidando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando El mucho hablar Y poco interpretar Todo se te está acabando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Resuelvan Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Flash Nos comunica Nuestro Corresponsal Bavarabatiris Desde el Líbano Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Que los quimbos Ya hicieron Las paces Con el Medio Oriente Seguiremos Informando Resuelvan Esa cosa Que se está Complicando Bien Bien Mis amigos Vamos a decirle A todos ustedes En este proceso De noticias Porque vamos a estar Analizando Todas las noticias Del día Pero Queríamos hacer Una pausa Y una introducción De qué es lo que Pretendemos En estos programas De La Bogotá Verde De la Bogotá De colores De la Comunicación Comunitaria Alternativa Rompiendo Esquemas De esta Integración Con Personajes Importantes Como Nuestro Amigo Héctor Como Productor Igualmente Su tocayo Héctor Rivera Carreño La comunicación Comunitaria Alternativa Con Contorno Judicial Con El Quijote Uno de los Periódicos De Vanguardia De la Comunicación Comunitaria Vamos a Definitivamente Analizar Las noticias Pero hoy Queremos darle Este Abreboca Para Analizar Que Verdaderamente Lo que Comienza Es Un Nuevo Periodo Que Nos Da Las Pautas Para Tener Que Cambiar Si Nosotros No Cambiamos Si Los Medios Masivos De Comunicación Siguen Con La Misma Metodología Donde Donde el Uno Copia Al Otro Y Los Horarios También Son Caracterizados Por Programas Similares En Donde No Hay Competencia En Donde No Hay Desarrollo Porque Mientras No Haya Competencia No Hay Desarrollo Entonces Precisamente Nosotros Lo que Queremos Marcar Es Pautas Diferentes Para El Desarrollo De La Humanidad Y El Coronavirus Parte En Dos La Historia De La Humanidad Porque Cuando Nosotros Hablamos De Los 40 Días Y Los 40 Noches De Diluvio Mucha Gente Es 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 Tenemos Pruebas Concretas Pero Que Definitivamente La Naturaleza Si nos Está Indicando De Que Nosotros Somos Espirituales Y Que Debemos De Cambiar Para Poder Existir Como Especie Ya Que Si No Damos Este Paso Trascendental Si Nosotros No Reconocemos Que Tenemos Que Cambiar El Machismo Que Tenemos Que Cambiar Ese Patriarcado Que Nos Ha Llevado A Estas Circunstancias Nefastas Donde Los Registros Por Ejemplo Las Noticias De Hoy Son Desastrosas Para Un Día De La Madre Llena De Tanta Violencia Muy A Pesar De Que Estamos Confiscados Muy A Pesar De Que Estamos Guardados Y Los Registros Siguen Siendo Verdaderamente Monstruosos Verdaderamente Inaceptables Entonces El Machismo La Gran Cantidad De Personas Ofendidas Por Los Hombres Sometiendo A Las Mujeres Por La Fuerza Es La Que Nos Mantiene En Este Egoísmo Y En Este Individualismo Esa Es Una De Las Causas Por La Cual Estamos En Esta Problemática La Mujer Tiene Los Mismos Derechos Que El Hombre Nos Tenemos Que Aceptar Que Así Como Nos Nos Gustan Dos O Tres Mujeres Las Mujeres También Aunque Usted No Lo Acepte También Les Les Caracteriza Gustarle A Otro Hombre Pero Eso No Indica Que La Mujer Vaya Hacer El Amor Con A Otra Persona Pero Si Ella Así Lo Determina Así Como Nos Determinamos Cuando Nos Gusta Una Mujer Y Creemos Que Nosotros Si Podemos Pero Ellas No Pueden Es Uno De Los Errores Crasos De La Historia De La Humanidad Somos Iguales Las Mujeres Tienen Los Mismos Sentimientos Los Mismos Goces Los Mismos Placeres Las Mismas Intenciones Que Nosotros Los Varones Que Nosotros Los Hombres Por Eso Quiero Quiero Tocar Nuevamente Lo que Bachofen Como Único Poco De los Hombres Que Profundizó Sobre Esto Del Matriarcado En Donde Realmente La Mujer Era Apreciada La Mujer Era Prácticamente Adorada Si es que Podríamos Colocar Este Término Era Respetada La Mujer Y Que La Mujer Así Como El Hombre Podía Tener Sexualmente Un Acto Con Cualquiera De Las Mujeres De Aquella Época Primitiva Como También La Mujer Podía Hacer El Amor Con Cualquier Hombre Que Ella Quisiera Es Lo que Se Llama Hoy En Día Promiscuidad En Esa Época Del Matriarcado Existía Precisamente La Promiscuidad Pero Bajo Unos Parámetros De Respeto Bajo Unos Parámetros En Donde La Mujer O El Hombre Podía Determinar Que Se Acababa La Relación Y Esto Era Aceptado Por Las Partes Si Una De Las Partes Decidía Romper Relación Era Una Cultura En Donde Aquello Era Normal Y Era Un Paso Trascendental Para Poder Susistir Como Especie Es que Si usted Analiza Realmente El fenómeno De la Mujer Por eso se Habla de Matriz Porque La Mujer Es la Reproductora De la Especie Humana Entonces El Hombre Tiene Que Apreciar El Hombre Tiene Que Realmente Darle El Valor A Un Sacrificio Que Hace La Mujer Para Nosotros Poder Reproducirnos Y Ser Hoy En Día 8 Mil Millones De Habitantes En El Globo Terráqueo En Una Aproximación De 7500 A 8000 Millones De Habitantes En Todo El Globo Terráqueo Dentro De Estas Condiciones Sindiásmica Un Término Que Si Usted Va Al Dicionario Posiblemente Ni Lo Encuentre Porque Me Ha Sucedido He Ido A Buscar La Palabra Sindiásmica Y Desafortunadamente En Muy Pocos Dicionarios Y Los Pongo A Que Ustedes Ahora Mismo Vayan A Un Dicionario A Ver Si Encuentran La Palabra Sindiásmica Que Bachofen Es Uno De Los Hombres Que Profundiza Sobre Esto Donde La Mujer Precisamente Tiene El Equilibrio De Poder Determinar Quien Era El Jefe De La Tribu Y Era Algo Democrático Y Cualquier Abuso Por Parte De La Persona Que Se Consideraba Jefe De La Tribu Cualquier Abuso Mínimo Era Despuesto Inmediatamente Este Personaje Por Eso Vamos A Escuchar Un Tema Que Precisamente Nos pone En Unas Condiciones Si se Quiere Favorables Desde El Punto De Vista Que Lo Hace Una Cubana Y Lo Hacen Precisamente En La Calle En Una De Las Calles Normales Precisamente De Cuba En Donde Cuba Vive Feliz Porque El Matriarcado También Se Ha Puesto Popularmente Se Ha Puesto En Función Real De La Historia De La Humanidad Cuba Feliz Vamos a Escuchar El Tema Que lo Hace Una Mujer En Una De Las Calles De Cuba En Una En Uno De Esos Boillos Como Van A Verlo A Continuación En El Video Que Le Colocamos En Donde Julia Una De Las Mujeres Antaña Que Cantaba Esos Zones Fundamentales Les Presento Seguidamente El Tema Cuba Feliz Lágrimas Negras Feliz La Buena Tu Aunque Tú Me Has Echado En El Abandono Aunque Ya Has Muerto Todas Mis Ilusiones En Vez De Maldecirte Con Justo En Codo En Mis Sueños Te Colmo En Mis Sueños Te Colmo De Bendiciones Sofro La Invenza Ven De Nuestra Vida Siento El Dolor Profundo Que Faltina Y Yo Lo Sé Que Sepas Que El Llanto Mio Tiene Lágrimas Negras Me Tiene Lágrimas Negras Como Vivid Viva No Me Quieres De Yo No Quiero Subir Contigo Me 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 Cuesta Morir Mi Futura Emperatriz Mi Amor Es Tan Fuerte Y Loco Te Voy A Dar Un Besito En La Punta De La Nariz Tú Me Quieres De Ar Yo No Quiero Subir Contigo Me Voy Mi Santa Aunque Me Cueste Morir Aunque Me Cueste Morir Contigo Quiero Seguir Contigo Me Voy Mi Prieto Porque Yo Quiero Vivir Yo Quiero Subir Contigo Me Voy Mi Chanta Aunque Me Cueste Morir Contigo Me Quiero Sufrir Contigo Me Quiero Mi Chanta Aunque Me Cueste Morir Contigo Contigo Asi Quiero Engmi Sobhita Contigo 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 Quiero Contigo ¡Suscríbete! 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 Lo último que puedo decirle a todos ustedes es que la última comunicación que hay es que precisamente Rusia y China han mandado unos dineros a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ese, combinándolo y prácticamente aportando unos dineros para que se investigue, para que se concluya quién originó este virus que dentro de los análisis que vamos a hacer también hay esa segunda posibilidad, que no sea la naturaleza, sino que sean los que se están disputando, digamos, la hegemonía y los imperios en estos momentos, ese virus haya sido producto de Estados Unidos contra China y Rusia o China y Rusia contra Estados Unidos. En el segundo programa vamos a analizar todo esto con causas, con efectos, lo que en estos momentos sí podemos decirle es que Estados Unidos le ha quitado el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, una noticia que ha trascendido y todos los periódicos y todos los organismos comunicativos y todos los videos y todos los parámetros comunicativos están indicando a través de la misma voz de Trump, donde está manifestación donde está manifestando que le quita la ayuda que anualmente tiene Estados Unidos obligatoriamente con la Organización Mundial de la Salud. Y es precisamente China y Rusia quien en estos momentos está aportando unos dineros para precisamente la Organización Mundial de la Salud, que es la que está salvando al mundo de una catástrofe, de una pandemia que venía para acabar posiblemente con la humanidad, pero que vamos a ver, estimados oyentes, en los próximos análisis que les vamos a hacer aquí en este programa de la Comunicación Comunitaria Alternativa. Un saludo especial para Héctor Rivera, vaya, mi hermano del alma, un hombre también de la justicia, un hombre que tiene mucho conocimiento en esto de la jurídica. Un saludo efusivo para él, lo mismo que para Carreño, lo mismo que para Anita Sabogal y todo su combo, donde vamos a hacer cosas importantes y donde vamos a analizar y vamos a tener muchos personajes aquí, en este programa que irrumpe con todo lo que necesita el mundo, con las pautas, con las diferencias y con la verdadera energía, la verdad que necesita el mundo. Muchas gracias.